Ya en tema vacunación, comentar que el día de ayer cerramos en el área conurbada y 12 municipios, aplicamos 298 mil 116 vacunas y comentar que a partir del día mañana, jueves 21 al sábado 23, iniciaremos en Puebla Capital con todos los rezagados de 18 años y más, así como todos los que por alguna situación no pudieron aplicarse la segunda dosis de AstraZeneca, la logística la estaremos dando aproximadamente por ahí de las 3 o 4 de la tarde, van a ser dos complejos masivos.